Las vacantes en las notarías del Estado serán ocupadas por quien designen conjuntamente el Ejecutivo Estatal y el Colegio de Notarios, además de que se reduce de 30 a 28 años la edad mínima para gozar de esa prerrogativa, de acuerdo con una iniciativa de ley con proyecto de dictamen aprobado por mayoría de los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación. El presidente de la Comisión de Justicia, Ángel Cedillo Hernández, rechazó que sea un retroceso, ya que actualmente se designan por concurso de oposición, al señalar que la nueva modalidad será únicamente para las notarías vacantes, ya que las de nueva creación seguirán siendo por concurso de oposición. No es un retroceso, no, porque nada más estamos hablando de las vacantes, de la nueva creación o asignaciones nuevas, esa tiene que correr todo un procedimiento, son diferentes. Pero ¿cuántas vacantes puede haber? Se muere, pero ¿cuántas? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, es que hubo una controversia, porque primero saber quién era el que se le había asignado el turno, pues es que no se le dio turno porque es una iniciativa con carácter de dictamen, es nueva y se va a presentar y se va a votar, entonces se puede desechar en el pleno, pero la firmamos la comisión, entonces no tenía que haberse turnado. No hay controversia, lo que sucede es que se malinterpretó qué es lo que íbamos a discutir el día de hoy. Pues el cambio es ese, de que las vacantes sean nombradas directamente por el Ejecutivo con acuerdo del Colegio de Notarios. La otra, los requisitos es, pues ya lo dijimos, tener 28 años, 5 años de titulado, conocer de la materia, los requisitos legales no los podemos salvar, había una discusión en términos de cuántos años, si 25, no, dijeron que 28, y eso se consultó con los notarios, dijeron no, 28 años, entonces es en armonía también con ellos, ¿no? Únicamente el presidente de la Comisión de Gobernación no acudió a la reunión por estar en desacuerdo, pero hicieron mayoría a los diputados Carlos Quintana Martínez, Nayeli Pedraza Huerta, Ernesto Núñez Aguilar y el propio Cedillo Hernández, estos dos últimos con dos votos ya que forman parte de ambas comisiones. Tarde, pero llegaron a firmar el dictamen aprobado Cecilia Lazo, De La Vega y Xochitl Gabriela Ruiz González. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó